¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo ¡Ay, ay, ay! ¡Ese es mi México! ¡Verdad Dios! ¡Aunque no quieran ahorita! Soy pura mexicana y nunca me he dejado Si quieren informarse, la historia les dirá Que México es valiente y nunca se ha rajado ¡Viva la democracia, también la libertad! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo Yo soy del mero Chihuahua Del mineral del parra Y escuchen este corrido Que alegre vengo a cantar ¡Qué bonito es Chihuahua! Eres mi tierra norteña Eres mi tierra norteña ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Brava como un león herido Dulce como una canción ¡Qué bonito es Chihuahua! Lindas las noches de luna, animadas con sota Que por allá por la junta me paseaba con mi amor Que bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra, para manzanas el valle Asaderos, villanfala, y de la tierra a la carne Que bonito es Chihuahua Esas liebres orejeras y los pinos de Majalca Y el gran ganado llamado Caras Blancas de Chihuahua Que bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Bájense buena Chihuahua Que es valiente, noble y leal Abran el córral, muchachos Que allá viene el caporal Abran el córral, muchachos Que allá viene el caporal Viene coleando un ovillo por ese camino real A ver si logra alcanzarlo pa' poderlo jinetear Huya, 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 huya Huya, 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 huya Dicen que se caporal monta un caballo roano Dicen que se caporal monta un caballo roano Con un lucero en la frente y le llaman el cubano A correr es el primero en las pistas y en los llanos Huya, 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 huya Soy de Purito, Chihuahua, mi semblante lo dirá Soy de Purito, Chihuahua, mi semblante lo dirá Puso sombrero tejano por pura formalidad Cuando tiendo la mano la doy con sinceridad Uya, 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 Uya Uya, 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 Uya Ah, qué ruchula esta fiesta, la fiesta es la fiesta del sol. La canción de los charros valientes dan con sus cantos la evocación. El jaripeo es un festejo que huele a surco y a tradición. Rueñado de la faena, más admirada de mi nación. Bonito es el jaripeo y cuando es su animación. Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor ¡Upa liu pa liu! ¡Upa liu pa liu! ¡Upa! Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor ¡Y así se canta en mi tierra la verdad es lo que sí! Ya comenzó el jaripeo, la gente aplaude con emoción Y un toro viene rodado, muy bien coleado por Don Abón Y a brindar a un toro pa' que lo monte Don Felimón Y me hagan sus lazadores, gloria en la riata con gran primor Bonito sea el jaripeo y cuanta su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor ¡Upa liu pa liu! ¡Upa liu pa liu! ¡Upa liu pa liu! ¡Upa! Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor ¡Upa liu pa liu! ¡Upa liu pa liu! ¡Upa liu pa liu! ¡Upa 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 liu